Y he salido a la calle sin saber por qué buscando algo que poder hacer Te he encontrado de momento a ti, sí, sí ¿Y acaso no buscabas algo igual? Somos como somos, no se puede remediar Si no te gusta te puedes marchar Y ahora el desastre ha llegado aquí, no me preguntes cómo yo empiezo a bailar No sé quién coño tiene desastre, que nos gusta los dos Y ahora el desastre ha llegado aquí, no me preguntes cómo yo empiezo a bailar No sé qué coño tiene desastre, que nos gusta los dos No te hace falta nada más, deja de servir, empiezo a ordenar Primal un poquito y verás qué cambio darás Y si no te lo crees, sígueme Y mira cómo muevo yo los pies Te estoy provocando una y otra vez No te hace falta nada más, deja de servir, empiezo a bailar No te hace falta nada más, deja de servir, empiezo a bailar No te hace falta nada más, deja de servir, empiezo a bailar Y ahora el desastre ha llegado aquí, no me preguntes cómo yo empiezo a bailar No sé quién coño tiene desastre, que nos gusta los dos Y ahora el desastre ha llegado aquí, no me preguntes cómo yo empiezo a bailar No sé qué coño tiene desastre, que nos gusta los dos No te hace falta nada más, deja de servir, empiezo a bailar No te hace falta nada más, deja de servir, empiezo a bailar No te hace falta nada más, deja de servir, empiezo a bailar No te hace falta nada más, deja de servir, empiezo a bailar No te hace falta nada más, deja de servir, empiezo a bailar No te hace falta nada más, deja de servir, empiezo a bailar